Molinos ha inaugurado esta semana su nuevo centro de interpretación, un espacio municipal en el que se han invertido más de 140.000 euros del FITE para poner en valor las Grutas de Cristal, el principal atractivo turístico de esta localidad. Anteriormente se destinaron más de 107.000 a la sustitución de la luminaria de las Cuevas por LED, lo que permitió ahorrar costes y proteger las grutas de la luz artificial. Desde hacía años, Molinos esperaba la instalación de un centro de estas características en el núcleo urbano para que, además de las grutas, los turistas visitas en el pueblo y ello repercutiese en el día a día de los comercios y establecimientos del municipio. Esta semana, tras varios años de espera, la alcaldesa Pilar Monfil inauguró el nuevo espacio que incluye dos salas que alojan un aula con audiovisuales y una maqueta a tamaño real que ayuda al turista a entender el origen y lo que representan las grutas. Porque esperamos que con esto traiga más turismo. Le hemos hecho con esa intención que los que suban a las grutas bajen al pueblo para ver esto y vean el pueblo, porque merece la pena. Pues ha sido para que la gente conozca Molinos y venga al turismo, porque antes Molinos no se conocía desde el descubrimiento de las grutas, pues Molinos se conoce, porque no hay otras grutas, por lo menos por aquí en la provincia de Teruel, hasta las de Villanueva no hay otras, merecen la pena. Son pequeñas, pero merecen la pena venir a verlas. En la misma línea se manifestaron el delegado de gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, quien resaltó la importancia del FITE para General Desarrollo potenciar las capacidades de los municipios turolenses y que la gente, dice, pueda quedarse en los pueblos. Bueno, yo creo que es una obra fundamental. El FITE nació para eso. Nació precisamente para una provincia que había sido excluida del objetivo uno de los fondos europeos y de una forma absolutamente injusta para la provincia, puesto que tenía a lado la comunidad valenciana, especialmente rica, que disfrutaba de esos objetivos. Y la provincia de Teruel, no, pues fue para compensar esos 60 millones de euros, 30 de cada administración que en estos momentos dispone el FITE, pues han de servir para eso. Lo mismo dijo el subdelegado de gobierno en Teruel, José María Valero, que también estuvo presente en el acto de inauguración del espacio. Y ya me han comentado que ya hay cambios con respecto de este verano ahora. Por una parte, completar, como se ha completado todo el tema de iluminación, paneles que se han puesto también en el exterior y los centros de interpretación en la propia localidad. Yo creo que estos centros de interpretación lo que va a hacer es acercar lo que es, por una parte, el ver las grutas y luego explicarles didácticamente a los colegiales, a pensionistas, a universitarios que vengan a verlo y tener unas aulas para poder desarrollar toda su actuación. Desde enero de este año, por las grutas de cristal han pasado más de 17.000 turistas, tal y como reconoció la alcaldesa, una cifra que se ha visto incrementada respecto a años anteriores tras la instalación de un nuevo sistema de iluminación. Con este sistema se pretende poner fin al conocido como mal verde, provocado por las anteriores luces y al que se sigue haciendo frente.